Hola, ¿qué tal amigos de Violeta de Agua? Yo soy Olivia García, consultora del Centro Batch de Inglaterra y el día de hoy les voy a platicar sobre nuestro siguiente remedio floral perteneciente a la categoría 6 de los remedios para el desaliento y el desánimo. Es el turno del árbol de Willow, que en español es el sauce y su nombre científico es Salix vitelina. Este árbol es un árbol muy particular de Reino Unido, muy utilizado también. De hecho es el árbol más usado con las finalidades de apoyo en la agricultura o también para la industria. Con él se fabrican mástiles, vallas y un sinfín de trabajos que han domesticado de alguna forma al árbol, así como hay animales que se domestican. En el caso de las plantas y de los árboles, este árbol ha sido el más utilizado para fines prácticos del ser humano. Es un árbol que crece hasta 25 metros de altura. Su follaje, sus hojas y sus ramas son de una amplitud peculiar. Su tronco no es tan alto, no es tan llamativo en ese sentido. Y bueno, lo que sí es que sus finalidades prácticas han hecho del árbol el ejemplar más talado en esa zona. Es por eso que Batch se acerca a esta especie porque le parece que siempre ha sido hasta cierto punto explotado por estos usos que se le han dado en diferentes ramas agrícolas industriales y no ha mermado. Incluso cuando los brotes de huilo comienzan a emerger, también son cortados, tanto brotes como ramas, como si se le estuviera impidiendo de alguna forma desde afuera ese crecimiento natural. Entonces, esa es la cualidad que a Batch le llama la atención, puesto que a pesar de ser un árbol muy utilizado, no becae, tolera, se vuelve una especie muy noble. De alguna manera se regenera con mucha facilidad para seguir ofreciendo sus servicios y sus cualidades al entorno. Eso sucede cuando uno se equilibra con ese estado, puesto que si hablamos del desequilibrio, estaríamos cayendo en un tipo de comportamiento donde responsabilizamos al entorno de nuestra mala suerte, donde no nos sentimos felices con la vida que tenemos y podemos volvernos un poco amargados, resentidos por las condiciones que nos han tocado vivir y de alguna forma este es el estado que en desequilibrio estaría proyectando el árbol de huilo. Vamos a escuchar lo que dice Batch con la siguiente afirmación en su libro de obras completas acerca de este árbol y dice No a todos se nos pide ser santos, mártires u hombres o mujeres de renombre. De hecho, a la mayoría de nosotros nos han tocado papeles menos significantes. Pero de todos se espera que comprendamos la alegría y la aventura de la vida y que cumplamos con jovialidad la parte especial del trabajo que ha sido dispuesta para nosotros por nuestra divinidad. Y bueno, vamos a concluir esta cápsula con la siguiente pregunta que también nos podemos hacer para conectar con la energía del Sao. Se dice ¿De qué manera puedo reforzar mi voluntad positiva para así superar las dificultades de mi vida? Bueno, espero que les haya sido de utilidad la información compartida en esta cápsula y nos vemos para la siguiente. Que tengan excelente día. Hasta pronto.